Y de llorar borrachos y decir te amo sin siquiera hablar Tengo mil preguntas y ni una disculpa Sí, gracias a Dios, nos han convocado de la gente de la Atahualpa Yubupanqui Así que ahí vamos a estar con todo lo nuevo de Cero Drama Ahora el sábado estamos convocados a una peña en la localidad del Tío Aprovecho también para invitarlos Y bueno, como te decía, el domingo estamos ahí en el predio de la Atahualpa Que creo que comienza a las 10.30 la fiesta Nosotros vamos a estar por la tarde, no sé bien la hora Seguramente después de las 3 o 4 de la tarde Y bueno, el fin de que viene estamos en una fiesta privada en la Vía Concepción Con mucho trabajo, gracias a Dios Sí, sí, tenemos temas nuevos Hemos sacado un enganchadito con un videoclip en un boliche que ha estado en vivo Y bueno, Diego ha sacado unos temas nuevos que ya lo vamos a estar subiendo en las redes sociales Y se lo vamos a estar pasando a ustedes para que también lo tengan Y bueno, nos pueden encontrar como siempre en Facebook, Insta y Youtube Cero Drama Oficial Así que están todos invitados a que nos escuchen Y bueno, que nos acepten y vean lo que nosotros hacemos Hemos compuesto ya un par de temas propios Tenemos, estamos ahí en la elaboración de lo que es todos los temas Y bueno, también estamos siendo más escuchados Creo que gracias a vos también y a todos los que nos ayudan en esto de la música Hemos cruzado fronteras, ya nos hemos ido a Santa Fe Hemos ido a Villa María Tenemos una entradita en Buenos Aires Que para nosotros es una importante, como te puedo decir Un viaje muy importante para nosotros Y estamos cayendo recién ahora de que estamos siendo escuchados Así que muy agradecido a la gente Siempre, siempre agradecido a la gente ¡Suscríbete al canal!